En el corredor Villavicencio-Yopal pintamos el sonido de las aves y junto a la comunidad de Barranca de Upía y estudiantes, las vamos en murales un mensaje de conservación de la fauna y flora. Barranca de Upía es un municipio con un gran potencial de biodiversidad, con gran potencial de aves, de mamíferos y de flora. Y este tipo de actividades realizadas en conjunto con la COVID-Oriente, con la Fundación Camaná, nos ayuda a concientizar a la comunidad sobre nuestra diversidad existente en el municipio. ¿Qué buscamos con estos murales? Generar un sentido de pertenencia, que las personas conozcan más sobre el turismo naturaleza, que haya un real posicionamiento del turismo de aves en nuestro corredor Villano. Estas actividades hacen parte de los semilleros de aviturismo que COVID-Oriente apoya en 10 instituciones educativas, donde tras la identificación de aves que están en zonas cercanas a los colegios, se plasmaron las más representativas en murales, generando mayor recordación en estudiantes y docentes. La importancia de estas clases o de todas las capacitaciones que estamos realizando en estos colegios es que los muchachos entiendan la importancia de conservar las aves, que ellos conozcan qué hay en su entorno en cuanto a las especies de aves para así mismo conservarlas. El hecho de hacer murales puede que las personas sean conscientes de que hay bastante biodiversidad y que la aprendan a cuidar porque sin naturaleza prácticamente no habría vida. Avistamiento, identificación y caracterización de aves, siembra de plántulas, señalización de senderos, formulación de proyectos, creación de murales, entre otras actividades, hacen parte de estos semilleros que fortalecen el turismo de naturaleza en el corredor Villavicencio-Yopal. Este tipo de proyectos no serían viables y no serían posibles sin la gestión y el apoyo incondicional de la concesionaria vial Covio Oriente. Covio Oriente, desde su parte social y ambiental, han apoyado todo este tipo de proyectos y las organizaciones que estamos presentes en los territorios. Yo creo que solamente tenemos agradecimientos en la concesión y el trabajo que han hecho para hacer que esto sea posible. Estas actividades hacen parte del programa de gestión social contractual de Covio Oriente y han permitido la caracterización de por lo menos 15 lugares para hacer avistamiento de aves y la conformación de la ruta aviturismo del corredor Villavicencio-Yopal. ¡Gracias!